Mi vieja espada, Sting, tomará anda. ¿Qué ligera es? Sí, me la dieron los elfos. La hoja se pone azul cuando los orcos se acercan. En esos momentos, Frodo, debes ser muy cuidadoso. Mira qué bonito. Mithril. Ligera como pluma y dura igual que un dragón. Ten, pruébatela, anda. Mi viejo anillo. Me gustaría mucho poder tocarlo de nuevo por última vez. Lamento haberte puesto en predicamentos. Lamento que debas cargar ese peso. Lo siento por todo. El portador ya tiene que salir en su cruzada a la montaña de Mordor. Ustedes, sus acompañantes, no han hecho un juramento que los obligue a seguir contra su voluntad. A Dios, mantengan su propósito. Que mil bendiciones de elfos, hombres y toda la gente libre los acompañen. La comunidad espera al portador del anillo. Mordor Gandalf, a la derecha o izquierda. Izquierda. La comunidad espera al portador del andador. Gracias por ver el video.